¡Suscríbete! Así que, hardscoping a tope, a los que no sepan lo que es hardscoping es apuntar ¡Pum! ¡Ah! Que puta Eh, recordáis que en el episodio 1 hicimos el intervención, la intervención, como digáis, llamadlo, el artículo, da igual Y en el episodio 2 hicimos con la barret Y en el episodio 4 tendremos la M21 EBR 47K no se que Así que bueno, en la descripción tenéis los dos primeros capítulos ¿Dónde estás tú, mariquita? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Behind! ¡Ah! ¡Behind! ¡No tengo a nadie, hijaputa! Así que vamos a ver si nos puede salir algo medio, decente, porque esta arma es realmente para ir... Para lo que me gusta a mí, corriendo por todo el mapa, es difícil manejar ¡Pilla! ¡Pilla! ¿Y habéis visto que he hecho ya 3, 4 hitmarkes? ¡Qué imposible! A ver, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío ¡Toma! ¡Mato a uno! Que vaya bien, gracias, hombre A ver... A ver... No puedo con él... ¡Bueno! ¡Lo he dicho! Es realmente muy difícil hacer quick con esta arma, porque no tiene apenas potencia Es como... Como la agarres, solo que... Que es impotencia ¿Habéis visto? ¡Es muy... ¡Es muy... ¡Es muy... ¡Es muy... ¡Es muy difícil! Así que... A ver... Si... Yo que sé... Un UAV... ¡Venga! ¡Me como el Predator! ¡Hola Predator! ¡Muy buenas Predator! ¿Qué tal estás Predator? Venga... A ver... A ver... A ver si me va a saltar el copyright... Mejor te callo... ¡Pum! Es que tengo que meterle dos quick a un tío para matarle... Es que... ¡Buah! Si ya meterle uno es difícil... Pues ya dos... Y es que es difícil del todo... A ver, a ver, a ver... No, tú no... ¿Por qué hay otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me cago en su puta madre! ¡Bueno, me he cargado! ¡Es que... ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Me lo han quitado! ¡Es muy... ¡Que muy... ¡Que muy... ¡Que muy difícil! ¡Esta arma! ¡Yo ya como la digo! ¡No la he utilizado mucho! ¿Tú qué? ¡Jeje! 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 Pero que es muy difícil así que... Bueno, no me tengáis en cuenta... ¡Toma UAV! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Vamos! Lo importante es ganar en la partida y... Y con libertad y con... Con este vídeo... A mí si me saco... Si no me saco... Una buena partida a mí... Sinceramente me da igual... Lo sabéis... ¿Veis lo destruido? ¿Hago hitmar que hasta...? Bueno, bueno, bueno... A ver si tengo yo por aquí un... No... No tengo nada... No tengo lanza pepo así... No me puedo cargar el... El payplot... ¡Joder! Con las asistencias... ¿Cuántas asistencias llevo? ¡Siete asistencias! ¡Jeje! Increíble... Es que los hitmar... ¡Ay! ¡Arriba tengo uno! ¡No! Me mola eso... De apuntar a una mejilla... Darle al R1 todo el rato... ¡Está guapo! Por cambiar de... De aire... ¡No! ¡Vamos! 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 Me voy a recargar... Es que... Este franco es... Para estar... Ehm... Campeando... ¡Me cago en tu puta madre! Por detrás... ¡Oh! ¿Habéis visto? No tengo... ¡No tengo... ¡Oh! ¡Dolphin Knife! No tengo... Nada... En el... En la guay... Luego ahí abajo a la derecha... Cuando cambio de arma... Es que no tengo ni cargador ampliado... Ni balas de punta encafizadas... Ni nada... Es decir... Voy con la... Arma... De serie... ¡Oh puta! ¡Mua! Voy con la arma de serie... Tal cual te la dan... O así voy... ¡Ah! Tu ven pa' acá... Pero... ¡UAV! 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 ¡SUELTA EL PUTA! ¡UAV! ¡UAV! ¡SUELTA EL PUTA! ¡UAV! ¡TIO! ¡VAMOS! 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 ¡NO! Venga... A ver si puedo hacer la kill can al menos... ¡VAMOS! 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 ¡Joder! El puto Ass Kick... Ese... Ass Nick... Ass Kick... ¡Hola Predator! ¡Joder! Llevamos media hora en 7000 puntos... ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¿Quién ha tirado a esos Harry? ¡Los peores Harry es mi historia! ¡TOMA! ¡KILLCAM! 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 ¡JUJU! Un pedazo... de Killcam... ¡Buah! ¡Increíble! Bueno chavales, nos vemos snipeando con 4... con los 4... en el episodio 4... con la M21... ¡Un saludo a todos! Y recordad que sin sur... no hay norte... ¡Joder! ¡He acabado negativo! Pero bueno... 7... si esos 7 hits marcas lo sumamos... y hubieran sido kills... pues hubiera acabado positivo... pero bueno... no importa nada... nos vemos... en el siguiente episodio... ¡Espero que os haya gustado! ¡Un saludo a todos! ¡Eh! Yo he escuchado... ¡Mátelo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Cómo pega la pistolita esta! ¿No? ¡O puta! ¡Chiquitita! ¡No la pistolita!